qué guapo a ver el cachorron este esta era más bonita hola precioso ¿cómo te pases? venga, venga perfectamente oye, Jaco Jaco oye toma, mira muy bien qué guapo, eh mira qué guapo siéntate sienta muy bien chiqui muy obediente esa carita de cerca que es muy guapo pero muy obediente qué guapo, eh qué guapo, eh qué lindo qué lindo el peruño qué guapo, eh un pastorcito un pastorcito muy guapo eh mira el Jaco eres un pastorcito muy guapo venga, vamos para arriba venga, vamos para arriba venga, adiós adiós precioso adiós 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 lindo ay qué guapo adiós adiós qué guapo, eh adiós